bueno pues que hemos comprado hemos comprado tres metros de tubería de 40 con sus tapas correspondientes son sus tapas de aquí pegamento de cetroquilato una caja tornillo y una cuerda las maderas las maderas bueno esta madera era un sobrante de la mesa y me ido a la carpintería a una talla de carpintería y he cogido retales de madera vale no me han cobrado nada por coger retales e incluso si pasáis por los polígonos industriales podéis encontrar palés podéis encontrar algún carpintero y coger retales con los retales mismo hacerlo esta sí la he recortado porque éste era el recorte de que me sobró para la mesa que esa va a ser la base que la vamos a utilizar de base y también para relleno para rellenar para rellenar el relleno típico de los cojines entonces me he gastado unos 25 o 30 euros aproximadamente vale todas las demás todas las maderas han sido vamos sería para que me entendáis y ya está y ya está y ya está y ya está y y Gracias por ver el video. 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 Vale, entonces esa es la intención. He limpiado un poco, he limpiado un poco el taller, que aquí sería como el taller pequeño. Pues voy a limpiar y ahora seguimos. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.